He vuelto a parar En la misma estación He vuelto a sentir La misma sensación Pero hoy Esta es La peor He vuelto a traer Toda mi ilusión Que yo puedo sentir En tu corazón Pero hoy Creo que En tierras Para mí No Sola Sin poder decir Que muero por ti Luchando por ti Sola 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 Sin tenerte aquí Sin sentirte así Luchando por ti Sola No quiero escuchar Una explicación No quiero saber Por qué Dios Porque hoy Para ti Todo Acabó Me has vuelto a fallar La misma decepción Pareces disfrutarlo De otra razón Pero hoy Para mí Nuestra historia Terminó Sola 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 Sin poder decir Que muero por ti Luchando por ti Sola Y ahora Y ahora estoy Sola Sin tenerte aquí Sin sentirte así Luchando por ti Sola Me volveré A ocultar Sumando Una herida Más Una huella Difícil De borrar Sola Sin poder decir Que muero por ti Luchando por ti Sola Y ahora estoy Sola Sin tenerte aquí Sin sentirte así Luchando por ti Sola Sin tenerte aquí Sola Sin tenerte aquí Sin tenerte aquí Sin tenerte aquí Sola 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 Sin tenerte aquí Gracias por ver el video.